Si estás dormido, despierta Si estás dormido, despierta El hechizo hay que romper El hechizo hay que romper It must be some kind of a spell The whole world's riding to hell And we're just sitting there smiling as well I give a moment of silence to the righteous that fell My guy's behind enemy lines, I write him in jail I stand but I'm frightened as well Want peace but I'm fighting as well It's ironic but I'm trying to sell Essentially an anti-capitalist trying to rebel And a society dividing itself They say keep it real but they got no point of reference So I treat the revolution with indifference My whole approach is make music with a difference And you feel it in your soul because you're using it to listen I'm losing my religion and using my intuition They raise tuition fees but these tutors are insufficient To break the spell I'll put the tool to the magician Pull triggers, he disappears, pull the curtain That's intermission, next act Hey, hey, hey Wake up, wake up, wake up Despierta El hechizo hay que romper Si estás dormido, despierta Si estás sentado, levanta Eleva ya tu conciencia El hechizo no te deja ver No puede ser así No consigo ir con la corriente Seguir indiferente Vendar mis ojos y engañar mi mente Créeme El ataque es evidente Suave y silenciosamente provocando muertes En el aire se respira enfermedades De las químicas que flotan en la atmósfera Pandemia Anunciará a nivel mundial Como si de una plaga se tratara Nos quieren fumigar No es mi imaginación Es la maldición Bajo los efectos de un hechizo Tienen a la población La rendición Al confort que acomoda Televisión A todas horas Desinformación controla Nuestro pensamiento Con prejuicio Actuamos con violencia Al borde del desquicio Es como nos quieren ver actuar Evoluciona tu conciencia Hora de despertar Hey, hey, hey Wake up, wake up, wake up Despierta El égito hay que romper Si estás dormido, despierta Si estás sentado, levanta Eleva ya tu conciencia El égito no te deja ver Como un sortilège Rúlement de stock L'armement destins sanguinaire Pôle or noir Un humant Resort inerte Tout un peuple Ouvre la porte Que resorte el edge Indie style Como disquillage Veo sentir l'heure Nuevo mundo Qu'il faut faire le boulot Et que le sort s'allège Aller render l'autonomie Aux indigènes Abrogène Estaraoui Sois disant indigent Qui gèlent Moi sur le sort je gère J'ai fait un rêve Arrêter le rêve À qu'ils incantent Des florilèges Pour la tierratus en plus ardente Pendant que la magie Maléfique arpente Chacun ses cris Gréens suicidant Dans ses p'tites charpentes Nos ancêtres C'est un p'tit arpege Les familles pollution Leurs p'tites arcièges Dans leurs milliards Leurs malaise Et tous leurs privilèges Moi j'vous consente à l'aise Que ce soit Barcelone Notre donne La Seine je laisse Si estás dormido despierta Si estás sentado levanta El hechizo no te deja ver El hechizo hay que mover Si estás dormido despierta Si estás sentado levanta Leurs fala ¡Suscríbete al canal!